Vamos a ver esta, ahí está esta fotografía brutal, brutal como están afectadísimas las columnas, wow, 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 ya parece un polvorón, es el tramo Santanita, cola de maniobras, columna AC16, daños, grietas de gran dimensión, dice el reporte, recuerden que este es el reporte que pudo obtener mexicanos contra la corrupción de una empresa que hizo el análisis de cómo están las estaciones, ahí tenemos otro tramo Santanita, cola de maniobras, columna AC17, daño exposición de armado, ya hasta se ve el armado, ya se ve el armado, sí es cierto, ahí se ve claramente la parte superior, wow, ah, su mecha, ahí se ve más separado, el tramo Jamaica-Santanita, daño separación excesiva en traves, atención, separación excesiva en traves, hay un desplazamiento ahí, el tramo J-4A en Jamaica-Santanita, separación excesiva en traves, separación excesiva en traves, en traves, fisuras y grietas, Jamaica y Santanita, corrosión en traves, esto también es muy peligroso, acuérdense de los pernos en la línea 12, Jamaica y Santanita, Fraiser Bando y Candelaria, exposición de acero en la estructura, ya hasta está expuesto, se ha desgastado tanto que ya hasta se ven los fierros de las columnas, corrosión y humedad, Fraiser Bando y Candelaria, Santanita, cola de maniobras, humedad en traves, la humedad es brutal, vale, o sea, los edificios se derriban por humedad, Fraiser Bando y Jamaica, fisuras y exposición de armado, Fraiser Bando y Jamaica, exposición de acero en las estructuras, nuevamente su desgaste ha llegado a que se vea él, y la chulada, ¿no?, le pusieron el sello del gobierno de la Venustiano Carranza, en lugar de que lo arreglen los cabrones, excesiva humedad, aquí, fíjense nada más, excesiva humedad en Fraiser Bando y Jamaica, vean esa columna, bueno, ya está toda carcomida, Santanita, cola de maniobras, exposición de acero y grietas, a ese nivel ha llegado la columna, humedad en Fraiser Bando y Candelaria, y aún así, no lo dice aquí, pero si no me equivoco o tengo un problema con la vista, en la parte exactamente en medio de la fotografía, fíjense cómo está como hundido hacia el en medio de la columna, estos dos tramos, o sea, no están en la línea horizontal completa, sí tienen un hundimiento hacia el centro de la columna, humedad en Fraiser Bando y Candelaria, y yo la veo un poco separadona, pero bueno, yo no soy el ingeniero, fisuras, Jamaica y Santanita, Morelos y Candelaria, humedad y grietas, Santanita, cola de maniobras, humedad y fisuras, wow, vean eso, ese remate de la columna es brutal, Santanita, cola de maniobras, exposición de acero, Santanita, cola de maniobras, exposición de armado, Santanita, cola de maniobras, fisuras, se ve, se ve ahí inclusive el metal, se ve todo roto, carcomido, pareciera ser el mismo tramo, pero se diferencian por el graffiti que tienen, pareciera que estoy poniendo la misma imagen, y gracias al graffiti podemos ver que es diferente, o sea, de ese nivel, así está toda la línea, Santanita, cola de maniobras, agrietamiento, este es de considerar, ya tiene hasta el agrietamiento, aplastamiento de neopreno, no bueno, en Santanita y cola de maniobras, interesante, identificación de juntas, Santanita y cola de maniobras, ya se desfasaron, hay un desplazamiento, Fraisei, observando y Jamaica, exposición de acero y corrosión, y que hermoso, que hermoso graffiti tiene este, esta columna, la FJ28, wow, 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 que hermosa columna, eso sí, vendiendo el gobierno de la venusiano Carranza, a pesar de que, está lesionada, exposición de acero y corrosión, exposición de acero, es la misma columna, no más que del otro lado, exposición de acero y humedad, en Fraiser Bando y Jamaica, exposición de acero en Fraiser Bando y Jamaica, Fraiser Bando y Jamaica, exposición de acero, es otra columna, otro lugar, desprendimiento de pintura de fachada principal, en la estación Jamaica, desprendimiento de pintura en fachada principal, en estación Jamaica, bueno, pues aquí, una pintada y queda listo, pero, ¿qué haces con las columnas? es muy diferente, Jamaica, santanita, identificación de juntas y exposición de acero, humedad y grietas en la Morelos y Candelaria, Jamaica y santanita, exposición de acero y humedad, Canal del Norte y Morelos, daño moderado en Dinteles, wow, talismán, daño hundimiento, ahí se ve el desplazamiento, hasta por eso la banqueta se ha botado, talismán, daño hundimiento, así se ve luego el desplazamiento, y cómo está, wow, por eso se votó la banqueta que tenía este lugar, Consulado, Canal del Norte, exposición de armado, Consulado, Canal del Norte, exposición de armado, no, si se ven, si se ve lastimada la columna, Consulado y Canal del Norte, hundimiento, se ve cómo, cómo se, se ve, cómo tienen una, hacia el centro, hacia el eje del centro, tienen, caen, caen en los dos lados, wow, si tienen, si tienen esta caída, Canal del Norte y Morelos, daño moderado en Dinteles, y ahí se ve la humedad, la corrosión, humedad en Canal del Norte, y vean el agrietamiento ahí del, de la columna, Canal del Norte y Morelos, aplastamiento de neoprenos, pero si es que también tienen exceso de humedad, en fin, bueno, esta es, esta es la colección de fotografías que, nos regala, mexicanos contra la corrupción, que consiguieron a través del, a ver, no se fue mexicanos contra la corrupción, a hacer el trabajo de investigación, esto es muy importante, no, o sea, esto es un, una serie de imágenes, que contemplan, el, el informe que, al que tuvieron accesos, en mexicanos contra la corrupción, aquí les muestro, esta es una belleza, este es el nivel de, de los hundimientos, esto es muy importante, a ver, voy un poquito arriba, estos son los, los niveles en la estación línea 4, por centímetros, por centímetros, a ver, esto es peligrosísimo, la línea horizontal, donde dice nivel de la calle, abajo de los números, a ver, están las estaciones, desde Santanita hasta Talismán, están las estaciones, luego vienen los nombres de las estaciones, Santanita, Jamaica, Fraiser Bando, etc., luego vienen unos números abajo, esos números significan centímetros, centímetros, esto es muy importante, y luego viene una línea horizontal negra, este es el nivel de la calle, a partir del nivel de la calle, vienen unas barras en color rojo, hacia abajo, ¿qué significa esto?, es el hundimiento de la estación, de la, de toda la línea, este es el hundimiento, en Santanita tiene 15 centímetros, punto 4 hundidos, la menos, la menos hundida es Fraiser Bando, con 7.4 centímetros, pero la estación Morelos, aguas, la estación Morelos ya tiene 38.5 centímetros, de hundimiento, díganme si esto no deforma una estructura, que además está sometida a cargar el peso de un tren, con pasajeros y con la vibración, ahí está el nivel de hundimiento que tiene la estación Morelos, y que tiene un contraste con el canal del norte, luego así comienza a recuperar la, vuelve a empezar a hundirse hasta Talismán, un Talismán es otra de las estaciones, que tienen un gran hundimiento, con 28.8 centímetros, esto es muy importante, a ver, imagínense, nada más, nada más para que puedan ustedes entender, entre Morelos y Fraiser Bando, entre Morelos que tiene 38.5 y Fraiser Bando que tiene 7.4, el desnivel que hay en el hundimiento, o sea, cómo llega a afectar, cómo llega a afectar a esta línea del metro, que de pronto, que de pronto tienes una, una línea se hunde, pero la siguiente vuelve a salir casi recuperada, ¿qué diferencia fuera, como muchos edificios en la Ciudad de México, que se hunden completos? O sea, el Palacio de Bellas Artes se está hundiendo completo, completo, lo único que están haciendo es, recuperando, a pesar de todo lo que le han metido en temas de gatos hidráulicos, estas cosas que le han puesto, pero se hunde completo, no se hunde un pedacito y otro, en algunos otros edificios de la Ciudad de México, sí se han recargado más un lado que otro, pero se están hundiendo el completo del edificio, en el caso de la estación del metro, pues no, porque se hunde por columna, y entonces, si una columna se hunde más que otra, entre una columna, pues vas a hacer esto, y entre eso, pues estás estirando, o estás confrontando, las traves, sin duda es un trabajo que se debe revisar, ¿qué es lo preocupante? Insisto, que tenemos el antecedente de que Claudia Sheinbaum, estando al frente del gobierno, jamás tuvo la intención de voltear hacia el metro, y nos demostraron algo, para jugar Claudia Sheinbaum, al querer quedar como una heroína, se puso a reparar la estación que no estaba lastimada, la estación 1 del metro, a consecuencia que también tuvo un accidente, recordemos el accidente en observatorio, pero miren, el día que la inauguran, el primer día inaugurado, ya tenía un incendio, a las 3 horas ya tenía ahí un incidente, la línea 1 hasta el día de hoy tiene incidentes, y se supone que le invirtieron miles de millones de pesos, y es el gran trabajo de Claudia Sheinbaum, para poder disfrazar, la tragedia, el crimen que hicieron con la línea 12. La línea 12 se cayó, porque Claudia Sheinbaum tenía los reportes, y no hizo nada. ¿Por qué fue omisa? Porque le permitió a esta señora, directora del metro, de verdad, yo no sé si tenían una relación de pareja, la directora del metro y Claudia Sheinbaum, pero la defendió como si fuera de verdad su pareja, la defendió más que a su exesposo, Carlos Simax, y finalmente están los reportes de que con mucha anticipación les avisaron de la línea 12, con mucha anticipación. Ya traía Claudia Sheinbaum el tema del refsamen, esta negligencia que tuvieron con esta escuela que terminó cayéndose en el terremoto y que le cobró la vida a estos menores de edad, pero ni así, ni así cambian la intención de ser de verdad más seres humanos conscientes de que lo que hacen con sus actos de gobierno pueden poner en riesgo vidas, les vale un cacahuate. Esa es la mujer que nos quiere gobernar, esa es la mujer que protege López Obrador como si fuera su hija, bueno, su nuera pues, pero de verdad López Obrador se empeña y empeña medio gobierno por defender a Claudia Sheinbaum y ni aún así le queda. No han salido de la línea 12, ya tienen toda la bola de problemas del resto de las líneas y ahorita van a este problema gravísimo. Vamos a ver cómo reaccionan, seguramente Claudia va a decir que a ella no le interesa porque ya no es la jefa de gobierno, como respondió en días pasados sobre el hundimiento que tiene la estación Pantitlán. Pero no se puede, con una frase no puede esconder su responsabilidad, ni se puede ausentar de lo que los mexicanos saben sobre sobre que ella es la responsable. Así que bueno, ahí dejamos el tema, lo dejamos ya como una alerta, el gobierno de la 4T, el gobierno de la esperanza, el gobierno que dijo que los pobres serían primero, hoy tienen a esos pobres, porque son los pobres los que utilizan en el metro, ahí tienen a esos pobres arriesgando su vida en sistemas de transporte que no reciben el mantenimiento, porque prefieren gastarse millones, billones en espectaculares en todo el país. Nada más voltea usted a su ciudad, no hay ciudad en este país, no hay ciudad en este país que no esté infestada de espectaculares de morena. A ver, si son muy chingones, si Claudia Sheinbaum le lleva más de 20 puntos a Xochitl Galvez, si dice López Obrador que esta candidata va a recibir más votos que los que recibió él, ¿para qué demonios tiran tanto dinero en espectaculares? ¿Tienen segura la elección? ¿Sí o no? Oigan, dejen de estar gastando dinero a lo estúpido, arreglen el metro y arreglen otras cosas que ponen en riesgo la vida de los pobres y se los vamos a agradecer más. Digo, ya ganaron, ¿no? ¿Para qué se preocupan? O no tienen ganada la elección o saben que los mexicanos los van a castigar. ¿Saben que la elección la tienen perdida? Que pese a que a Xochitl Galvez se le caiga el discurso y no sepan ni cómo resolver su equipo una contingencia en uno de sus momentos más importantes pese a todo eso o que Taboada haga la estupidez de lanzarse antes de concentrar el acuerdo con el Frente Amplio y que la oposición siga haciendo toda esta serie de estupideces. A pesar de eso, saben que van a perder y por eso tienen la ciudad llena, las ciudades llenas de espectaculares. Es que de verdad se les nota su miedo, se les nota su inseguridad, pero no se vale que estén más interesados en comprar esta elección cueste lo que cueste a costa de no meterle el dinero a temas como el metro de manera responsable para evitar tragedias. Gracias por ver el video.